Narokami, vamos a ver Narokami contra Spikes Spikes la tiene un poco duro porque Spikes quiere tener su boost atrás Cuando vaya con el Deadly Emperor Pero vamos a ver Oskar va primero, vamos a ver si va a jugar a Klyden No, tiene que jugarle el Kold Tiene que jugar al PG, primer turno Uy, qué látima Ok, pasando turno aquí a el Tanjiro Tiene el Mecha Trainer, a ver qué va a hacer con él Jugará el Medical Manager Que le daría un Soul Charge de arriba del deck Vamos a ver cuál carta sería Cuál carta sería, uh, está bien, es el Dudley Douglas No está tan mal, puedo usar eso ahorita con el Praki o con Juggernaut No va a jugar ninguna otra carta, va a atacar aquí Y le va a dar el Draw Trigger también al Tanjiro, se le dibuja una carta Le da el Boost, no queda en vuelta mucho Todavía ya tenía suficiente ataque Uff, pierde el Grade One que podría usar este turno Oskar, pero como quiera vamos a Oskar A ver cuál Grade Two tiene, ojalá que no sea algo que necesitaba para ahorita Y tiene el Gurura, ojalá que no tiene eso No puedo usar el efecto del Gurura porque no sabe ningún Counter-Boss, pero afortunadamente Tanjiro no sólo el efecto de Mecha Trainer en el turno anterior, sólo lo pierde ahora O sea, no tenía el Counter-Boss para usarlo, pero como quiera va a perder el Mecha Trainer que es una carta muy buena Vamos a ver cuál Grade Two tendrá, tal vez el Panther No, tiene el Bracky Tiene que jugar el Bracky en el Soul Digo de Vanguard, pero ahorita va a ir al Soul y no tiene ninguna manera de sacarlo de ahí Va a jugar Jelly Bean, va a jugar el Dudley Douglas Y va a llamar al mismo Dudley Douglas Y un Dugly Phantom también Y un Dugly Phantom también Dugly checked a Bracky Dugly attack it on a Dudley No es el otro pego de Dudley Ooh, piel de otro peje Not looking too great for Oscar This game one of the final round of the Win Go Win Gone Tournament Time to go into the Dungaree No limit break yet, but he does get to bind to the top cards from his deck Which he can maybe use later on He's gonna play in the Dragonic Death Sight to take out the Dudley Phantom Okay Technically that's probably the better play because he can use the Death Sight to attack the Phantom So he retires two instead of just the one Or the free attack And he's got the Djinn so he can maybe get in an extra attack He retires a Dudley with the Dragonic Death Sight Y ahora atacará con el Dungaree Y le da el Draw Trigger Que todavía el Djinn Vamos a ver si le da otra No, solamente una No Damage Check No Damage Check De Falta del Tandiros Soledad De Djinn Uff Draw Trigger Del Dudley Emperor Ojalá que tenga otra en la mano Pues no A ver si ha ganado Un saludo Pobre Samaraiito Tiene el Dungaree Emperor que lo jugará ahora Vamos a ver qué hará con él no tiene limit break todavía, solamente tiene 3 damage no puedo usar el efecto del Dudley Emperor, pero como quiera es bueno tenerla en el Vanguard por ahora Soul Charges el fucking peje también you hate to see it you hate to see it ok, tira el skydiver ok, vamos a ver si hay otro efecto el skydiver y el Dudley Douglas, usamos Dudley Douglas para retirar el Dragonic Death Sight la el el la y no se ni siquiera se vea esa vez sorry, hubo un bug ok, tenemos el skydiver ahora que le va a dar a la cara tiene el efecto del skydiver que lo puedo poner en el sol para convocar una carta de la mano coge otro Dudley Douglas aquí que puede atacar otra vez también porque tiene el medical manager a Trump y le da aquí draw trigger para Oscar, pero está en 5 damage se va a poder usar el limit break de Dungary pero es solo una vez por el turno once per turn sorry about that tiene otro Dungary pega el Ryan cancels out the intercepts for the Dudley Douglas ok is he gonna use it ooh but he's got the death sight again death sight to take out the boost in the back ok fair play use a limit break counter blast one return bind to deck para retirar al otro Dugary se puede dar 3 veces a la cara ahora possibly 20 use el Dungary no drive no no le da nada al drive check uff eee tiene el heal si no puede hacer nada ahora por lo menos puede hacer el ritual el Dudley Douglas mientras el Dungary se queda ahí y el Geronic Death Sight se queda ahí también el perdió 2 pg lo más que puede tener en la mano es 2 pg y es posible que porque es Spike Bros este el Tangers puede hacer 5 ataques de duerno posiblemente eso vamos a ver no tiene el Limit Break eso no puede hacer nada con el Limit Break pero como quiera puede convocar los Brachies y maybe another Sky Diver vamos a ver tiene el Brachie con el Brachie puede derrotar al Jogonic Death Sight pero tiene otro Dudley Emperor que lo usará tal vez para ir al juego si puede usa el Brachie aquí me imagino que va a ser el defecto no se queda con el Brachie tiene Soul Blast 5 pero no usa el efecto va con el Dudley Emperor número 1 Vanguard Drive Checks BPG I hate to see it Drive Checks the Draw Trigger he's gonna draw one card here gonna boost the Dudley Emperor Dudley Emperor va a tener suficiente ataque para atacar viene el PG Oscar vamos a ver si tiene el último PG en mano vamos a ver viene el otro Dudley Emperor rearguard vamos a ver si viene para el juego el último PG de Oscar último PG de Oscar afortunadamente Dungaree es Counter Blast 1 eso no puede hacer su efecto y solamente tiene 2 Calta comenzamos su turno aquí vamos a ver qué puede hacer tiene un Intercept que puede quitarse con el extra Dungaree que tiene pero tiene que defenderse porque no tiene ningún PG usa el Shinnan para cancelar el Brachie no puede ser sin Intercept vamos a ver qué va a hacer me imagino que ataca con el Dungaree rearguard el Vanguard digo oof heel trigger de Oscar le da el heel al Zidane que no es tan malo para el Tanger porque le da el Limit Break retira al Brachie afortunadamente y vamos a ver atacará al Vanguard es un poco difícil porque se ataca al Vanguard le da 5 pero se ataca al Dudley Emperor se queda con Menakalton como quiera no gana eso no es como si le da evantecia evantecia voy a atacar al Vanguard pondrá 5 no trigger vamos a ver vamos a ver todo depende de lo que tiene en mano el Tanger si tiene otro Brachie o algo así entonces es en un lugar muy bueno si tiene Dudley Phantoms tal vez si tiene los Jellie Beans será bien el Dudley puede usar el Efecto en el Deck vamos a ver al Dudley Emperor para atrás para llamarla uuuh no he visto atacarte mucho tiempo el Zachary obviamente va a usar el Efecto de Zachary aquí atacará al Sheetan y vamos a ver se queda con el Zachary se quedó con el Zachary ok y atacará con el Dudley Emperor usará el Efecto de Dudley Emperor me imagino yep Counter Blast 2 ponen Psykfried al Soul y llamará Doc Alta del Deck podría ser Dudley Douglas y usar el Counter Blast no va a ser el Bracky el Reckless Express ok como quieran me imagino que el ataque este del Dudley Emperor dará no Trigger quien le otropeje al fin del Deck a ver si le da un Trigger le da el Draw Trigger a Oscar no sé si importa el Bracky tiene 14 más 17 eso le da 21 o como quiera tiene suficiente ahora usa defectos Soul Blast en Siegfried y entonces puede tener 21 no PGs left Oscar can only hope they hit his heels of which he has 2 no heel el Tanjiro is going to take game 1 el Tanjiro coge el primer juego de la ronda final spike bros for the game let's get alex spike bros ok ok tenemos que ver ah vamos a ponerle esto aquí ah so there we go aquí está el Tandros ok ah so también vamos a ver el Viewpoint de Oscar Oscar tiene que ganar este juego si no se acaba el torneo para el Tanjiro tiene que ver si se puede quedar en la advantage tiene el spikes todavía Oscar cambia al Risers ok vamos a ver como va esto no creo que eso fue muy buena idea creo que se hubiera quedado con el Narukami pero vamos a ver Risers definitivamente tiene más potencia que Narukami especialmente que parece que él estaba jugando 9 draw con el Narukami tiene más Risers que puede fácilmente tener el double crit pero no sé si eso es un buen juego vamos a ver ok Oscar es 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 que va a Burst Risers first movie is ah what es que es ah man this this is Burst Risers this is shit Battle Risers there we go I was going to say Trans Risers but like no that's not it either there's the Medical Manager again we're going to Mecha Trainer and he's going to be able to use the effect this time va a poder usar el efecto de Mecha Trainer porque la única manera de retiro que tiene Novas con Boomerang Man pero no creo que él jugará Boomerang Man no creo ni vale la pena especialmente ahora que tiene el Dudley Dan Builder Riser Custom No Mr. Spikes I definitely wasn't expecting this yeah me either especially for the final round like whoa I mean I can kind of I kind of understand Spikes Spikes is really good but especially considering the entire tournament was gold MLB and Narukami none of it made through and Tanjo even managed to get through the Narukami also so I still don't think this is going to be a good matchup for risers but it's not like a bad matchup I don't think Spikes has the advantage per se I just think Spikes is a better deck let's see unless he has like Death Army or something like that King of Sword Doble King of Sword muy agresivo de turno Oscar Jelly Beans no puede hacer el efecto digo el heal ni el efecto vamos con High Power Custom Brod Trigger de Sword Kaiser Rapidless Zachary también el segundo King Sword va atacar Brod Trigger entonces Battle Riser va a ir al deck como un stand y Oscar va a poder dibujarlo en la carta ojalá que el Tandiros no tiene que jugar Brachy ahí está el jodido Brachy que tiene que jugar de Grade 2 you don't want to play Brachy as your Vanguard because you can't use his effect you get nothing you can't get him out of the soul that's super unfortunate I don't know why he didn't play the Devil Summoner instead but alright whatever okay well so let's hear the mecha trainer to get the Maryland for the PG not bad and Dudley Phantom okay ah we're back okay no effect on Dudley Phantom and attack king of sword no tiene de otra no drive check when 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 Oscar sin ningún damage que no you know that doesn't help porque novas quiere el 2 damage so you can use um perfect riser and then get a battle riser so you might actually play a different grade 3 this turn let's see he's thinking about it he doesn't want to play the perfect riser right now so yeah he's gonna go into the azura kaiser that's a better play there's no point in going into perfect riser right now I don't know if I would have thrown down all of my I don't know if would have thrown another grade two but okay hmm 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 broderga so he's gonna give the draw he's gonna boost him and he's gonna stand him he's gonna be able to get multiple attacks here broderga he can sand he can give the boost I'm guessing over here no gonna give it over here okay yeah cause that now this is not gonna be able to attack the high powered custom robo attack with the ultimate life form ooh draw trigger and you know high powered custom robo is not even gonna be able to attack and then he's also gonna die next turn so you can't even use him for a perfect riser what you gonna do brother okay let's see if we're gonna go into cypher or the dudley emperor yep dudley emperor dudley emperor here we do have limit break four let's see if we've got maybe a brachy or a juggernaut that we can play here we do have the juggernaut there we go use the juggernaut to get rid of him to get rid of the intercept to put the juggernaut back in the deck and then play two cards with the limit break we're gonna use the jelly beans to get the dudley Douglas we're also going to play okay un poquito raro pero va a jugar dougly douglas ahora va a atacar con el juggernaut usará el efecto del juggernaut soul blast para la de 500 o no 5000 y entonces con su 5000 vuelve al fin del deck entonces que habrá ahora okay ataca con el dudley emperor que tiene dudley dan también uh okay soul charge one de la mano vamos a ver vamos a ver para jugar el bracket y el reckless express okay scissor tiene un damage solamente uh heal trigger le da el heal que se lo daría al dudley douglas y ningún otro trigger tiene el trend riser ¿con quién atacaría? va a atacar con el brachy y usará el efecto del brachy no usará el efecto del brachy pero tiene el draw trigger tiene 26 vive con el dougley phantom no puede atacar tiene que atacar aquí a el ultimate life form mi hero que va a bela prefer riser ahora está raro y frío es así es en hand ooo Burst Riser put all Riser into the soul get plus a bunch of attack 3k I think it is for each one and then get also 2 crit summon the Genocider Jack counterblast 1 to remove restraint Genocider takes out the Brachy King of Sword takes out the Dudley Douglas we have the P.G. that block doble critical que tenía el Perfect Riser aquí Oscar puede dibujar una carta envuelve otro Battle Riser al deck tiene posiblemente dos stands no limit brick no ride ok Nimi the Reckless Express juega un Dudley Phantom y un Dudley Douglas otra vez vamos a la batalla ok ok ataca con el Dudley Douglas King of Sword y vamos al el Reckless Express tal vez el efecto no sin efecto vamos a dejar el Reckless Express ahí ok um I mean I know he doesn't have limit break but I don't know he's gonna lose directly his Express maybe but I guess it doesn't really matter throw trigger so dario una carta en mano imagino que la prisa a eso ok so Oscar tiene limit break but he doesn't have anything to use limit break unless he's also running Cosmolord which I highly doubt he is or I think it's Cosmolord the Death Army one gonna stay with Perfect Risers ooooh Azura Dragon ok can't use it to Fanked let's see he needs if he can get one more on the field he might be able to go for game no he's gonna boost the Azura Dragon instead ok could he just put that yeah over there ok but you got that ok so tough guy with the boost he's gonna try and attack here no cards at hand no intercept on the field either so I guess he's hoping to get some stands from the two burst risers I'm sorry battle risers here so he's deciding if he should attack or use tough boy so he's gonna get the heal trigger instead that's not horrible but that's probably not exactly what he needed right now because El Tanjiro can can actually do some work next turn if he had the limit break so it depends on whether he decides to give him the limit break yeah he's not gonna give him the limit break you can still hit him pretty hard because he still has you know no intercepts on the field and no cards in hand so technically if he can get three attacks then he can win but let's see he also still has the Dudley um ooh gonna oh gonna check the PG that's unfortunate that could have been huge that could have been huge if it was like a Brachie that would have been game maybe so he's gonna have to lose the PG there if he had like a juggernaut or something in hand no okay and he can't use unfortunately Dudley Dan's effect that's only on an empty space so he's gonna use Mayrin here to take out the tough boy I would have taken out the dragon maybe and then we got Devil Summoner here who can try to attack uh I was gonna say Dudley Emperor we can try to attack the Perfect Riser but instead he's gonna have Dudley Emperor attack here no trigger whatsoever oof piel del peje Oscar no time buena citacion porque ahora no tiene ninguna calda en el campo menos dos boosters puedo usar el Burst Riser para sacarla al Double Summer no está tan peor en esta pero no tiene ninguna carta en mano va debajo una aquí maybe le da un draw cuando le ataca pero vamos a ver él puede subir los dos si quiere pero no creo que quiera hacer eso ahora se supone que este el Tanjiro tiene un PG en mano pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver uff juega el PG ok va a ver si puede ir por juego con esta sería que no tiene PG no tiene posiblemente un PG en manos vamos a ver especialmente ahora que le da el draw oh man casi sabré esos hombros oh my god stand trigger no creo que importa como quiera no si le da otro boost como quiera no importa uff otro stand ahora si importa wow double stand back to back that's y no tiene no tiene el pijay pijay uff 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 oscar gana el segundo juego estamos uno a uno uff el devil summoner ese lo jodió un poco pero vamos a ver vamos al juego final me quedé más semifinals vamos a ver you guys should play quien era quien era uff uff quien era uff 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 tu y kaiser 0 de haber jugado uff uff for 3rd place so let's switch over to tanjiros let's see vamos a ver se quedará con nova no irá otra vez al narukami very very interesting peldió el juego primero con narukami y ahora volvió el narukami even though el um nova es la que no el otro juego mmm i don't know about that um i mean narukami esme hol contra spikes diré you know instead of novas but i don't know we'll see hopefully this doesn't take too long so i can go get some lunch and stop yawning ah but we got the medical manager here va a dar el soul charge va a prender el devil summoner que no está armado eso va a terminar el turno ojalá que pueda usar el mecha trainer el próximo turno así no lo pierde que va a jugar el ryan otra vez no lo compro no lo compro no lo compro espero quegmenta el quercd ojalá que esta vez no le dé el Brachy, que vamos todos los juegos que él tiene, él tiene que jugar el Brachy. No, por fin tiene el Dudley Douglas del Vanguard, se puede desplazarse con el Brachy hasta ahorita. Debe usar el efecto de Mecha Trainer inmediatamente. Saca el Brachy con el Devil Summoner afortunadamente, no sé si eso fue lo que quería ahora, pero se tiene que recordar de usar el Mecha Trainer, lo voy a perder. ¿O si menos lo quiero usar del Bait? Ok, no voy a poder usar el Mecha Trainer. Atacala aquí. Ahí va el PG. No, otro Draw Trigger aquí. Tiene Cesar, no creo. Cesar. Oscar. No creo que usará el efecto de Brachy para volverlo, aunque sea lo cual daría, pero ok. Se va a quedar el Brachy ahí. Como que la convenía volver al Brachy, así por lo menos lo puedo usar ahorita y le da posiblemente más veces para que tenga Limit Break y lo puedo usar más temprano, pero ok. Porque el Brachy se va a perder el Brachy. Porque el Brachy se va a perder el Brachy. Tengo tres ataques ahora mismo. No sé por qué decidió atacar con el Vanguard primero. Ya, ahí va el Mecha Trainer. ¿Quieres sacar el Brachy, I guess? Ok, está bien. Más o menos valió la pena eso. Te agrada otra vez a la cara. No le da Limit Break también. So, maybe eso también es bueno. Se da el Skill para botar el Tungary y recoger la otra carta. Ok, vamos otra vez con el Thundrum a ver si tiene el Psy Freedom. Me imagino que no. Ah, ya perdió Psy Fruit y Skydive. No sé cuánta copia tiene. Tiene otra copia de Psy Fruit. Tiene que darle el boost al Thundrum. Ahí está el Brachy. Y aquí viene el Juggernaut 2. Ok, Juggernaut 2. No, Juggernaut. No, Juggernaut. Juggernaut uses the effect. No, Juggernaut. Vuelve al deck. Top. Entonces tiene que usar el Devil Summoner con el Reckless Express. No. Y ahora juega, eh. Uh. SP. PG. Tiene el Draw Trigger aquí que le dejan de jugar una carta. Y... puede jugar aquí el Juggernaut de nuevo. Vuelve. y puede usar el efecto Tavé, porque tiene suficiente Slow Blast. Tiene uno que ataca ya con el Juggernaut primero. Bota el Medical Manager. Ni siquiera se le da el Trigger, como quiera tiene suficiente el Devil Summoner. Tiene un Fruits Flyer o algo alrededor de aquí. Estoy viendo el juego. Ok. ooo, gigante kaiser vermilion la salida aqui de la mano de um keep trying to say says but that's not caesar oscar salida de la mano de oscar aqui, tiene el gigantic kaiser vermilion puede usar el efecto de este tuner si el quiere tiene limer break, no se si lo quiere usar no se si vale la pena, depende de que mal tiene en mano ciclara the field tangiro's next turn puede venir con el deadly emperor lo va a usar como quiera se va a poder atacar todos los monstruos alantes en un ataque o todos los i don't know how you say units in spanish unitals? no, that doesn't sound right i'm just gonna say units come on i'll see what else he's gonna play otro shoot in so that's gonna get ignored vamos a ver si tiene un boost o si no tiene una no? ok pensé que tal vez tenía una pared de pg pero ok, vamos a ver que va a hacer con él va a atacar el primero con el de june ok, so ahora no puede darle al no, le puede darle al vanguard se le dio el boost uuuuuh, tiene también el boost del giro ahora el al el al italias al italias gracias por el follow gracias por el follow uuhuuh, ok solo tiene five ahora vamos a ver si se sienten puede venir para el juego no, tenemos en maryland que bloquee el ataque, ok so es posible si tenemos el deadly emperor de tangios que podemos venir y ganar en este juego posiblemente, vamos a ver, vamos a ver, 5 Carlton mana, vamos a ver si uno es el Deadly Emperor, va a estar, Deadly Emperor, tenemos Deadly Emperor, vamos a ver si tenemos un Brachy o un Juggernaut también, y maybe un boost, vamos a ver, necesitamos un Brachy y un Juggernaut y un boost y una carta en mano todavía y podemos ganar este juego posiblemente, vamos a ver si Tandiro lo puede hacer, juega el Devil Summoner otra vez, no pienso que el Devil Summoner es una buena idea en este deck, no creo que le haya ayudado mucho, pero como quiera le saca el Deadly Dan, le da el boost a Deadly Emperor, puede usar los dos efectos si él quiere, solo puede sacar tres cartas del deck, oh bueno, no son tres, son dos, al menos que él retire el, oh, usa el efecto de Reckless Express, ok, y tiene el Brachy también, ok, sube posible que él saque, use el Reckless Express, cualquiera, no importa de cual lado lo usa, pero puede usar el Brachy o el Reckless Express, vuelve los dos al deck, se le hace del Intercept, le hace un ataque al Vanguard aquí, entonces tiene el Deadly Emperor, le puede usar el efecto, y puede usar el efecto del Deadly Dan también, puede usar los dos efectos, mano a las dos cartas que tiene la mano al Soul y convoca 3 cartas, cualquier 3 cartas que él quiere, oh, uff, yo me imagino, ok, vamos a ver cómo trabaja esto, usa el Reckless Express, manda el Reckless Express para el fin del deck, y ahora tiene el Brachy, que ataca con el Brachy, usa el efecto del Brachy aquí, Soul Blast, el Siegfried, le da 5000, no trigger, no trigger, de Oscar, el Brachy vuelve al deck, y ahora tenemos 5 Counter Blast, vamos a atacar aquí con Dudley Dan, boosting el Dudley Emperor, vamos a ver cuál efecto quiere usar primero, usa el efecto del Dudley Emperor, vuelve el Siegfried, él tiene 3 Siegfried, oh, that's too many Siegfrieds, ok, vuelve Siegfried al deck, a jugar a 2 Juggernauts, yup, me imagino que uno de ellos iba a ser Juggernaut, entonces vamos a ver si usa el Dudley Dan, tiene que dar rápido, se le gata el tiempo, usa el Dan, si o no, va a usar el Dan, si o no, va a usar el Dan, si o no, come on buddy, you don't have time, you're gonna lose the time, oh my god, le perdió en tiempo, ya no, no, este ataque le dará, pero no creo que va a poder hacer el otro 2, hubiera ganado posiblemente, si no hubiera tanto tiempo decidiendo, no sé si le van a dar, vamos a ver qué pasa, maybe le den el tiempo, pero, oh, ok, puedo hacer un ataque más, tiene que de una vez decir, si uso el efecto, no me pregunte, si uso el efecto, lo que sea, go, 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 ok, vamos a ver si lo usa otra vez, o vuelve al deck, vamos a ver si otra vez, otra vez, rápido, 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 no, no pudo, no pudo, afortunadamente, cogió mucho tiempo mirando el deck, y no pudo hacer el último ataque, no sé si es posible, si eso fue para ganar, eh, es posible que Oscar tenga 3PG en mano, pero es posible que no tenga ninguno, so, no, no vamos a ver hasta ahora, vamos a ver qué tiene Oscar, vamos a ver, 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 vamos jelly beans coming in clutch right there gonna heal him up pero vamos a ver si no importa como quiera porque vermilion tiene suficiente ataque para subir y también tiene el draw trigger que se le da a otro jelly beans no creo que el de jean le dará vamos a ver como el double heal double heal double heal double double heal double heal jelly beans coming in clutch the jean cannot attack fucking double heal oh my god and he has a limit break tiene el fucking tiene el caso tiene que ir leo y esta jorge of right now tenemos que el caldo que él quiere de un pronto para papá y atacar y final no más y sale otra vez 90% la suerte del juego que tiene que hacer rápido va a jugar lo que me recomiendo va a pelear el giro diablo lo puede usar también es el triple yo se podía obtener pero perdió el jelly beans como quiera vamos a ir al ataque usa el reckless express y su defecto de reckless express se mamó que suerte ya tenía otro giro también sobre el triple de giro pero como quiere no importa roja de express vuelve al deck este tenemos posiblemente golpe es en la mano aquí de asco vamos a ver si es posible no debemos somos el bail para el juego es posible que me vi as que le del giro no giro denied no giro para asker tenemos el ganador aquí mismo el tanjiro gana el torneo entero el torneo entero